¿Cómo les va? Bienvenidos una vez más a nuestros relatos de viajero. Hoy vamos a comenzar nuestro periplo de turismo en España, más exactamente en su capital en Madrid. Vamos a conocer algo de la historia de sitios emblemáticos y vamos a comenzar subiendo al bus turístico. Siempre recomiendo hacerlo para empezar a conocer una gran ciudad. Vamos con rumbo a Plaza Mayor. Seguimos recorriendo Madrid y la visita obligada, estando aquí en este lugar, es la Plaza Mayor que está ubicada en la parte más vieja de Madrid. Esta plaza es uno de los puntos más emblemáticos de la ciudad. Declarada Bien de Interés Cultural, su origen se remonta a los tiempos en que la villa, por decisión de Felipe II, se convirtiera en capital de España. Esta plaza es un rectángulo totalmente peatonalizado de 120 x 94 metros. Se accede a ella a través de 10 entradas situadas en sus cuatro lados, la mayoría de ellas en forma de arco. Hay muchos edificios que se destacan en esta Plaza Mayor, como por ejemplo la Casa de la Panadería, que preside el lado norte, justamente, de la plaza. Su construcción se inició en el año 1590. Frente a este edificio se encuentra la Casa de la Carnicería, que sirvió en su origen como depósito general de carnes para abastecer los mercados de la villa, y, después, como sede del ayuntamiento. En el medio de la plaza se encuentra la estatua ecuestre de Felipe III, terminada en el año 1612. Durante siglos presidió el acceso a la Casa de Campo, pero la reina Isabel II la cedió en 1848 al ayuntamiento, que decidió situarla en su ubicación actual. Desde sus inicios, la Plaza Mayor sirvió de escenario para los grandes eventos municipales. Sus balcones, en los edificios, se destinaron a presenciar los espectáculos más importantes de la época, como por ejemplo, corridas de toros, actos de fe, ejecuciones públicas y grandes fiestas populares. Música 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 Al ladito de la Plaza Mayor podemos encontrar el mercado de San Miguel, que fue construido por el año 1915. Aquí podés encontrar de todo lo que no te imaginás que puede haber en un mercado. Música 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 Hagamos un poco de historia, les cuento que allá por el año 1810, este espacio se empezó a convertir en una plaza pública, donde, bueno, algunos comerciantes comenzaron a instalarse a mediados del siglo XIX, comenzó a tomarse conciencia del problema de salubridad y del tráfico en la zona, por lo que se diseñó un proyecto de un mercado con estructura de hierro. En el año 1999, el mercado fue reformado, conservando su aspecto original, aunque sus instalaciones no pudieron competir con los modernos supermercados. Por suerte, un grupo de particulares formó una sociedad para salvarlo, tratando de mejorar su actividad tradicional, para convertirlo en una de las atracciones turísticas más importantes de Madrid. Y un lugar perfecto donde comer los productos típicos de la ciudad. Hoy por hoy, el mercado San Miguel es el único mercado con estructura de hierro que se conserva en la ciudad y se ha convertido en uno de los lugares elegidos por los turistas que se acercan para picar algo en alguno de los puestos reconvertidos en agradables bares. Les recuerdo también que aquí se puede desgustar la comida típica de otras regiones de España, como por ejemplo Cataluña y el País Vasco. Según dice la gente de acá, este es el centro de la cultura culinaria de Madrid. La gente de acá, este es el centro de la cultura culinaria de Madrid. Estamos ahora en la puerta de Alcalá, que es visible desde muy lejos. Vamos a recordar que fue construida en honor a Carlos III de Borbón y que, te recuerdo, esto es un arco del triunfo. La puerta de Alcalá es una de las cinco antiguas puertas reales que daban acceso a la ciudad de Madrid. Se encuentra situada en el centro de la rotonda de la Plaza de la Independencia. Esta puerta daba acceso a aquellos viajeros que entraban antiguamente en la población desde Francia o desde Aragón. Se trata de una puerta de estilo neoclásico y aspecto monumental similar a los Arcos del Triunfo Romano. Se erigió en el año 1778. Ha sufrido desde sus comienzos diversas transformaciones urbanísticas en su entorno, pasando de ser la frontera exterior de Madrid a un centro turístico de obligado paso que aparece insertada casi en el medio de la mismísima ciudad. La puerta de Alcalá es una de las cinco antiguas puertas reales que aparece en el medio de la ciudad de Madrid a un centro turístico de la ciudad de Madrid a un centro turístico de la ciudad de Madrid. Seguimos recorriendo Madrid y en este caso llegamos al Palacio Real de esta ciudad que es el mayor atractivo del patrimonio de Madrid. Es la residencia oficial de los Reyes de España y está considerado, atención, el mayor Palacio Real de toda Europa. Solo se usa para ceremonias de Estado. Vamos a seguir recorriendo en imágenes lo que es este lugar. Hoy por hoy el Palacio Real de Madrid es utilizado exclusivamente para recepciones ceremoniales y actos oficiales, ya que los Reyes de España residen en el Palacio de la Zarzuela. La historia de este Palacio Real comenzó allá por el año 1738. Las obras se prolongaron durante 17 años y tras su finalización, Carlos III estableció en él su residencia habitual en el año 1764. No llegamos a tiempo, pero les cuento que el cambio de guardia del Palacio Real de aquí de Madrid se puede ver el primer miércoles de cada mes a las 12 del mediodía, excepto en los meses de enero, agosto y septiembre. Hay dos tipos de visitas al Palacio Real. Una que es totalmente gratuita, donde podés visitar toda la parte abierta de este sitio, y la otra con guías, y esta sí es pago, donde se pueden recorrer los salones oficiales, que realmente son grandiosos, bien conservados y con mucho estilo. Por otro lado, cada salón tiene una propia personalidad. La sala del trono resulta realmente impresionante. Por otro lado, tenés la armería real, donde podés encontrar armaduras, escudos y armas de todo tipo, que constituyen una de las colecciones más importantes del mundo. Y por otra parte, la farmacia real, donde podés encontrar cientos de frascos de diferentes formas y tamaños. Realmente es un lugar espectacular para visitar. Otro de los lugares que realmente llaman mucho la atención son los jardines, donde podés ir y disfrutar un rato del sol y el aire libre. Hasta aquí, con nuestros relatos de viajeros, te mostramos un poco lo que es esta zona histórica de Madrid. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!